Y un saludo al teniente Artenio Torres, que señor Porque te quiero y te adoro con todo el alma Yo a ti te ruego no me abandones No seas ingrata, no me desprecies No me destroces mis ilusiones Mis sentimientos no te conmueven Eres muy dura de corazón Mis sentimientos son diferentes Te regocijas con mi dolor Solo le pido a mi Dios eterno Me dé más fuerzas para aguantar Que con el tiempo se olvida todo Y así mis penas voy a acabar Y tu destino es vagar sin rumbo Sigue tu paso, no te detengas Aquí me dejas en este mundo Solo esperando a que tu vuelvas Solo le pido a mi Dios eterno Me dé más fuerzas para aguantar Que con el tiempo se olvida todo Y así mis penas voy a acabar 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 Y así mis penas voy a acabar